El bombardeo ucraniano destruyó un puesto de control de radiación en Bélica Samánica, la región de Zaporizhia, según informó el miércoles la administración rusa de la planta de energía nuclear. Los especialistas de la planta de energía nuclear llevaron a cabo una serie de medidas compensatorias para controlar la situación de la radiación en el área. Eso aseguró la administración en la aplicación de mensajería Telegram. Los niveles de radiación, añadió la administración, no superan los niveles seguros.